La candidata del PRI al Senado de la República, Ivonne Álvarez, espera que todo el esfuerzo durante las campañas electorales se vea hoy reflejado positivamente en las urnas. Estoy muy cercana a la gente, como a mí siempre me ha gustado trabajar, de mucha propuesta, muy positiva y creo que logramos el poder llevar las propuestas a la ciudadanía y hoy ojalá y esa confianza nos las transmitan y que nos permitan dignamente representarlos y desde el Senado, donde se toman las decisiones del país, que nos den la oportunidad de poder servirle. Yo creo que lo más importante, por quien ellos decidan votar, hay que emitir nuestro voto. Que ojalá y la gente no se abstenga de votar, al contrario, que salga, que participe, que le eche ganas y que eso permita el poder tomar las decisiones de nuestro país. Hoy estamos juzgando el futuro de México, el futuro de los congresos, el futuro de los municipios y en nuestras manos está esa decisión tan valiosa. Entonces yo creo que hay que tomar el reto, hay que ir a votar y por supuesto que estoy en contra totalmente de la abstención. Creo que la gente debe de salir a votar, por quien ellos deciden, porque es muy personal, pero sí emitir su voto para poder exigir a los gobernantes y poder seguir trabajando por el México que queremos.